Hola, vamos a hablar del arcano del anciano. En otro estarud, el ermitaño número 9. Descripción, el hombre anciano parece un pie de holgada y vieja carpa. Con la mano izquierda se sostiene un báculo en forma de serpiente, mientras que con la derecha levanta una lámpara hexagonal, dando a luz claridad y la oscuridad. Número de letras, signos astrológicos, símbolos sabios. La lámpara, la claridad e inteligencia, su báculo que hay para levantar la prudencia, significado adivinatorio, ver y callar, prudencia. Hasta el más pequeñas cosas, así la palabra de Eteplata, silencio al otro, abstenerse del comentario, no tocar la política, vigilancia, discreción, precaución. Marca también la concentración profunda en la meditación. Esta carta representa también una persona sabia, poseedora de secretos, investigadores biológicos y psicoanalistas y parapsicólogos. Invertida, fallo acusado de la prudencia, precipitación, tendencias pesimistas que quitarán la energía necesaria para solucionar los problemas, falta de madurez, insociabilidad, mutismo. Bueno, hasta aquí este audio, suscríbanse, regálemelo y compartan. Buen día donde quieran que estén.